Educadores en el estado de Anzuategui no acataron el llamado a paro hecho por diversas federaciones educativas en el país, mientras que asistieron a los planteles con total normalidad. Por lo cual, el Sindicato de Federación Unitaria Magisterial llamó a los trabajadores y trabajadoras a mantenerse unidos por el bien común. Una jornada normal, actividades con un clima totalmente natural, como todos los días, en verdad la asistencia personal docente completa, personal administrativo completo, obrero igualmente y un alto porcentaje de estudiantes. ¿Cuál es el llamado que le hacemos nosotros como Sinafum a las organizaciones o a las federaciones hermanas? Que por favor, nos unamos en un solo bloque, en una sola fuerza, para poder firmar la octava convención colectiva de los trabajadores. No hay necesidad de ir a paro, no hay necesidad de tomar las calles. Los directivos de Sinafum en Anzuategui exhortaron al gremio educativo a desconocer el llamado de sectores opositores, alegando que solo buscan incitar al caos frente a los venideros comicios electorales en el país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.